Para mí, me conocí, que el viento se me cuenta como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Paso por todos sin pensar, tanto sé casi amar Y así la que te salió, el ángel que quiero vivir de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez es tú, abriéndome en tus alas Me sacas de las malas, cachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero vivir Ya no sé qué hacer, de adónde ir Me sigo en ti Y te siento cerca, pensando en ti El viento se me va, hacia donde tú estás Vivir a Dios, el ángel que quiero vivir de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez es tú, abriéndome en tus alas Me sacas de las malas, me sacas de las malas Y otra vez es tú, abriéndome en tus alas Pero no sé! Acálas de las malas, comenzaste a las malas Me muevo tú, te acuerdas de mis huesos, dejándome tus besos, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me salgas de las malas, manchas de dolor, ¿por qué fue? Gracias, gracias. Ahora les voy a cantar otra segunda canción, que se llama Te quedó grande la yegua. Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Que te reparto el alma Te das la vida de placer Y yo en mis desnudos Sufriendo por amor Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapan de las manos Pero quien te entiende y tú te comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a veces Yo estaba dispuesta a hablar de mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y pongas a trabajar, mi chulo Pa' que veas lo que cuesta la vida Pa' que valore la verdad de Dios Ya no sientas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Y eso no te quiere dudar A mí lo odio tenerlos Hasta tengo que los cuidar Pero quien te entiende y tú te comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a veces Yo estaba dispuesta Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande en la yegua Te quedo grande en la yegua Y a mí Y a mí me falta un quíneté Gracias Ok, y es la próxima canción ¡Gracias! El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serás tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Si no hay la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serás tan feliz La gente pasa y pasa siempre cariños El frío de mi vida no parece más Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serás tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Si no te hubieras ido serás tan feliz Si no te hubieras ido serás tan feliz Si no te hubieras ido serás tan feliz Gracias. Muchas gracias.